Estamos comunicados con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, que es José Luis Esper, no solo diputado, sino que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, y además Milei viene dándole, como le dio ayer y se vio en el Congreso, un rol muy, muy protagónico. José Luis, gracias por este contacto con País Adolescente. ¿Cómo estás? Muy buen sábado para vos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día. Gran saludo para vos, el equipo, la producción y los oyentes. Ahí está, incluiste a todos. Muy bien, acá todos hacen saludo con la mano. José Luis. Bien inclusivo. Ahí está, así estamos, así arrancamos el sábado. El pacto de mayo, anunció Javier Milei ayer, y hablábamos recién aquí en el arranque de País Adolescente. ¿Será alguna vez el pacto de mayo algo parecido a lo que fue el pacto de la Moncloa para España, que terminó siendo una plataforma de despegue, España hoy es otro país que el que era antes de aquel pacto de empresarios, de sindicatos y de la política? Bueno, en primer lugar, déjame decir en tu programa que están escuchando, quiero agradecerle públicamente al presidente Milei, el lugar protagónico que me dio ayer, porque fue designado por él mismo, la primera persona que quería que estuviera recibiéndolo cuando llegara al Congreso. Así que un gran agradecimiento a él por su generosidad. Fue muy notorio eso. Sí, 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 fue muy notorio el gesto que no se sabía, que nadie sabe, que él decidió que yo fuera la primera persona que lo recibiera. Sí se notó el gesto de ambos del mismo momento, pero es importante que yo recalque, porque no se sabía, que él designó que yo fuera la primera persona que lo recibiera. Así que gracias públicamente al presidente por su gesto. Que lo enlaltece enormemente, siendo el discurso, para mí fue un discurso extraordinario, de punta a punta, en cuanto al contenido y en cuanto a la forma. Yo diría que antes de llegar al pacto de mayo, creo que hay que detenerse en dos cosas, que me parece importante. Primero, las diez leyes anticasta que él anunció que va a enviar al Congreso, ¿no? Esto de eliminar las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente, que los convenios colectivos específicos que realizan las asociaciones de trabajadores primen sobre los convenios colectivos del sector, las personas condenadas por corrupción en segunda instancia que no puedan presentarse como candidatos, etc. El segundo conjunto de cosas que para mí es importante detenernos son los diez puntos del pacto del 25 de mayo en Córdoba. Son diez puntos que yo te diría extraordinarios puestos por el presidente. Ahora, también es importante de ahí la claridad, la precisión del presidente en plantearlas, que son diez cosas que en los países donde la gente vive bien, a diferencia de Argentina, donde la gente vive mal, ni se discuten. Es como el área que respiro. O sea, por ejemplo, agarro uno, el respeto a la propiedad privada. Acá cada tanto te pegan un manotazo a los ahorros, a la jubilación, a tu empresa, y no pasa nada. Bueno, en el mundo que prospera, viste, la propiedad privada es sagrada. Y tal como manda nuestra Constitución, vos solo la podés tocar con una ley de expropiación que justifique el motivo por el cual expropiás o una propiedad privada, y además indemnices al perjudicado por el cerceramiento de su propiedad privada. Y en fin, los diez puntos son extraordinarios, pero también es cierto, por eso la contundencia del presidente, que, qué sé yo, es como el aire que uno respira, como que la fruta cuando madura cae para abajo, no para arriba. Son de sentido común. Ahora, cuidado que hay una tercera cosa, que son las condiciones previas que el presidente impuso ayer para que este pacto se lleve a cabo. ¿Qué es? Que primero se firme un pacto con los gobernadores, que refrende este acuerdo del 25 de mayo, o sea, la firma de un preacuerdo. Dos, que sensacionen dos leyes. Una, la ley bases, y una ley de apoyo a las provincias que tienen dificultades, que recordemos que las provincias ya reciben un tsunami de plata por la coparticipación. Acá estamos hablando de que para transparentar lo que no es transparente hoy, que hoy son cosas extra por coparticipación, como los fondos fiduciarios, no. Que pongan la cara y blanqueen que necesitan. Entonces, para mí en el discurso de ayer hay tres cosas muy claras. Las diez leyes de Santicasta, el pacto con los diez puntos, pero con los tres pasos previos para que se dé el pacto de mayo. Sabés que de los anuncios que hizo el presidente ayer, a mí me impactó mucho uno, que es el de cambiar el régimen electoral en los gremios para que tengan dos mandatos, uno de cuatro años y un segundo mandato, y allí se termine para evitar lo gordo que tenemos históricamente con 30, 40 años al frente de cada sindicato. ¿Crees que eso van a poder tener los votos? Y, digo, fue el gran hecho que quiso hacer Alfonsín en el comienzo de su mandato y le faltó un voto, no lo pudo hacer. ¿Crees que esta vez se podrá tener la Argentina esa normalización que falta? Mira, ojalá, este es el segundo punto, es la segunda ley anticasta. Dice, obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral que limite los mandatos a cuatro años, tal cual es con el presidente, ¿no? Cuatro años más cuatro años y es reelegido. Esta es la segunda ley anticasta. Parece tan simple, José Luis, parece tan simple una cosa de decir cómo nos van a tener dos mandatos y terminarse en ocho años, que es lo lógico para cualquier funcionario que quiera estar al frente de una organización como lo es un sindicato y no lo podemos tener en la Argentina. Sí, bueno, pero está muy bien que el presidente le diga, miren, estas son nuestras leyes para que la Argentina funcione bien para los argentinos, sino que esa es la idea, que la política por primera vez en décadas empiece a funcionar para lo que existe, para lo que tiene sentido que exista, que es que le sirva a la gente, no política que se sirve a sí misma le sirve a otras corporaciones mafiosas como las sindicales. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque si no se sancionan estas cosas va a pasar como con la ley bases. La principal perjudicada por la caída de la ley base no es el gobierno que está bajando la inflación, cortando el gasto público o actuando con el DNU en otras áreas, sino que la principal perjudicada es la gente. ¿Por qué? Porque la ley base era la que ponía, por ejemplo, la educación como servicio esencial limitando el derecho de huelga para que los chicos siempre tengan algo de clase. La gente es la principal perjudicada por la caída de la ley base cuando con la caída de la ley base se cae la posibilidad de fortificar la fuerza de seguridad para la lucha contra el narcotráfico y la trata de niños. La gente se ve perjudicada por la caída de la ley base a raíz de que el bloqueo de empresas no es delito penal. Por eso, esto de nuevo, esto es pensando en la gente, esto es pensando en la gente, nada más que en eso. Ojalá que esta vez salga. Digo, 25 de mayo sería el pacto de mayo allí en Córdoba. ¿Cómo te imaginas que va a estar la gente el 25 de mayo, teniendo en cuenta que vamos a tener hasta mayo seguramente inflación alta, que vamos a tener no solo los aumentos en los precios, sino que están las tarifas, los colegios que aumentaron, la presión sobre el bolsillo de la gente, ¿cómo ves esa ecuación entre las gestiones que tiene que poner en marcha el presidente, el gobierno, y la gente que va tratando de aguantar mientras los ingresos todavía van a llevar tiempo en recomponerse? Mira, lo que le quiero transmitir a la gente es, entiendo que esto es duro, pero de acuerdo a lo que pidió el presidente, hay que tener paciencia, lamentablemente, y aguantarse un tiempo de dureza como consecuencia del desastre que dejó plantado el anterior gobierno. Lamentablemente, después que un gobierno te hace un desastre, el que viene tiene que remediarlo, y ese remedio nunca es dulce, es como tomar una medicación cuando estás enfermo, nunca es agradable la medicación, sabés que te va a curar, pero nunca es agradable. No hay duda que esta amarga medicación después de la enfermedad que dejó plantado el quillerismo es amarga, repito, pero es la única posible para que haya un futuro. Y hasta mayo, y mirá, 25 de mayo ya vamos a saber la inflación de abril ahí, seguramente seguirá siendo alta y seguirá pegando en el bolsillo los trabajadores. Todavía la economía estará en un proceso recesivo, la recesión va a empezar a aflojar en el segundo semestre, pero eso debería ser utilizado, no para decir, el remedio tiene que ser otro, conviemos de remedio, sino todo lo contrario, sino ratificar que el único remedio posible es ir por el camino por el cual han ido los países a los cuales le ha ido bien, y que sabemos que son estos 10 puntos que planteó el Presidente ayer, precedido por estas tres cosas, el PREP, acuerdo con los gobernadores, sanción por ley de la ley bases, y una sanción por ley de la plata que necesiten los gobernadores para llegar a fin de mes, cosa que no debería ocurrir porque con la coparticipación debería alcanzarles, no sé por qué los gobernadores necesitan, además de una ley de coparticipación, transferencias presupuestarias, y además los fondos fiduciarios, que es para hacer cosas que deberían poder hacer ellos con su propio presupuesto, porque esa es otra cosa que hay que marcar acá. El ajuste lo tienen que hacer también las provincias y los municipios, no solo el gobierno nacional, es más, tienen que hacer más ajustes las provincias y los municipios que la nación, porque ahí hay mucha más grasa para cortar que en la nación todavía. José Luis, te pregunto lo último en este caso, que tiene que ver con una frase de hoy a la mañana del senador de Formosa, José Mayanz, hombre del peronismo, del quimerismo en realidad, hombre de Gildo Infrán, dijo que lo que va a hacer mi ley en Córdoba es un homenaje a su perro, que va a hacer en Córdoba el presidente respecto del pacto de mayo. ¿Quién es su perro? ¿Quién es para Mayanz su perro? Habla del perro de mi ley, obviamente, es un homenaje a su perro, al perro de mi ley. Esa es la frase, una chicana. Bueno, la verdad, no se puede esperar de un burro como Mayanz que es una patada, así que yo diría a todo el kirchnerismo que tenga algo de decencia, que después del desastre que dejaron los liberales encabezados por el presidente Mele, estamos tratando de poner a la Argentina en el sendero del cual nunca debería haberse apartado, que es la constitución gloriosa de Alberti, el 53, que hizo que Argentina por 40 años no parara de crecer y llegara a ser entre los primeros 10 países del mundo por 50 años hasta que llegó el populismo. José Luis, muchísimas gracias por este contacto con País Adolescente, con CNN como siempre, un placer. Buen fin de semana. De nuevo, un gran saludo para vos, el equipo, la producción y los oyentes. Muy buenos días, buen fin de semana. Ahí está, José Luis Esperde. Entonces, aquí el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, protagonista ayer durante y antes del discurso de Javier Milei, el presidente en la apertura del año legislativo, muchísimas frases que van a estar dando vuelta seguramente en este sábado de mucha información.